Lente Regional, noticias y opinión. En hacer una bendición motera, que es algo representativo de todos los moteros que se vienen haciendo hace muchísimos años. Entonces, ¿qué queremos? Traer el evento al departamento del Caquetá para que los moteros se den cuenta que en el departamento del Caquetá somos ricos en fauna, en flora, en fuentes hídricas. Que aquí hay muchos sitios turísticos para visitar y que se den cuenta que el Caquetá está pasando por otra etapa, una etapa muy diferente a la que se tenía vista anteriormente. Bueno, se espera entonces que participen clubes, ¿de dónde y cuántos, digamos, están inscritos hasta este momento? Bueno, hasta el momento estamos sorprendidos por toda la cantidad de moteros, clubes que se están acogiendo a este gran evento. Al momento esperábamos tener de 1.500 a 2.000 moteros, pero hace rato superó la cuenta que teníamos. Vienen moteros a nivel nacional e internacional, ya incluso hemos tenido acá moteros de Argentina, que han venido a visitar estas tierras, que están enamorados con toda la cantidad de sitios turísticos que hay, Portal de Fragua, Las Cascadas, todos los sitios turísticos están enamorados, todo el mundo. Entonces, ellos quieren venir al Caquetá a conocer estas grandes maravillas, las fotos que nosotros subimos, cuando vamos a otros eventos, lo que llevamos, el mensaje que ya no es para decir. Y es grato ver que uno llega a Boyacá, que llega al Cauca y le diga, ¿no se vienen del Caquetá? ¿Cómo así? ¿Tierras por allá son bonitas? ¿Cómo está eso por allá? Y nosotros decirle, pues, que le hacemos la invitación al evento. Entonces, de una vez alegremente se quieren acoger aquí al departamento de Caquetá y a este gran evento que estamos haciendo. ¿Durante cuántos días será y cómo será la programación? Bueno, la programación del evento se llevará a cabo desde el primero de noviembre. Se llevará a cabo desde el día viernes, que se supone que los moteros van a estar en el recorrido de sus departamentos, hacia el de nosotros, el dos, una actividad que se va a hacer con los moteros y el tres en sí ya se va a hacer la misa. Es una misa acampal, ya tenemos el apoyo de Monseñor, de la Catedral y el día cuatro ya se retornan los moteros al lugar donde viven. El día tres se tiene la bendición, se tienen rifas, premios por parte de patrocinadores que ya tenemos. Se van a tener muchas, muchísimas actividades para agradecer a los moteros que vienen a visitar nuestras tierras. Finalmente, quienes deseen participar como club o también como moteros independientes, ¿dónde pueden, digamos, que obtener más información y también quienes deseen vincularse como patrocinadores, cómo lo pueden hacer? Bueno, destacar que tenemos el apoyo también de todos los clubes del departamento, la mayoría de los clubes que nos están apoyando muchísimo en este evento, diferentes entidades también nos están apoyando en este evento. Que los clubes que nos están escuchando en este momento, las personas que son amantes al mundo de las dos ruedas, a viajar en moto, a conocer, se pueden vincular en nuestra página, se llama Anda Aquí Caquetá, o directamente a la página del evento, que es Bendición Motera en el departamento del Caquetá. Bueno, patrocinadores, los patrocinadores que quieran acogerse en el evento, se pueden comunicar en las diferentes redes sociales que tenemos, en los números de teléfono 312-509-2283, y decir que este evento va a favorecer a todo el departamento del Caquetá. Bueno, el evento en sí va a hacer que el comercio en el departamento del Caquetá estalle, lo que son restaurantes, sectores hoteleros, sectores de repuestos, de motocicletas, donde vendan recuerdos, sí, todos los sectores del departamento del Caquetá se van a favorecer con este gran evento. Bueno, muy bien, muchas gracias. De esta manera entonces, se espera que durante los primeros días del mes de noviembre, muchos moteros, tanto de nuestro país también como de países vecinos, lleguen hasta esta región para conocer todo lo lindo que tiene este departamento. Con la cámara de Jorge Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz, Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.